Barranca Bermeja se caracteriza por ser una ciudad donde el deporte es fundamental y la base principal para que cada niño desde los más pequeños puedan formarse en compañía de más jóvenes amantes del fútbol, modalidad deportiva que se caracteriza por ser una de las elegidas. Trabajamos martes, jueves y viernes, trabajamos toda la parte técnica, la parte táctica, cada entrenamiento tiene su objetivo para que ellos sigan continuando con su preparatoria. El objetivo si es la voluntad de Dios y la Virgen es sacar más que un James Rodríguez, más que un Juan Fernando Quintero porque también tenemos el talento y también somos capaces de hacer las cosas. Docentes de cada escuela de fútbol manifiestan lo importante que significa para ellos estos encuentros deportivos en los que hoy se llaman amistosos que se llevan a cabo en la Cancha de la Libertad en miras de lo que serán los próximos municipales. Venimos trabajando con la academia de la institución, tenemos edades entre 5, 7, 9, 11 y sub 13, esas son las categorías de la academia. Venimos trabajando de la mejor manera aquí en la Cancha de la Libertad y los fines de semana realizamos juegos, compromisos para que los muchachos vayan realizando sus trabajos, vayan conociendo, interactuando con otros amiguitos, esa es la idea del día de hoy. Como tal la academia trabajamos martes y viernes de 5 a 7 aquí en la Cancha de la Libertad y los fines de semana realizamos juegos para que ellos vayan desarrollando sus capacidades motrices, vayan interactuando como te dije ahorita con otros equipos, con otros compañeros, esto en base al torneo municipal que se va a ir a realizar pronto en la ciudad. Como tal las categorías 9 es que ellos vengan a divertirse, a jugar, a interactuar, vuelvo y lo repito, más que todo de diversión, en las categorías 5, 7 y 9, ya en las categorías 11 y 13 pues si ya buscamos un poquito más de juego en ellos de la parte técnica, táctica, pero en estas categorías pequeñas es juegos. Con objetivos y metas claras, así se definen los profesores de cada escuela de fútbol, de esta manera sus compromisos deportivos serán positivos tal cual como lo esperan en sus debidos días de preparación.